El analista televisivo Ferran Monegal se pronuncia sobre los famosos vetos a Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Olga Moreno, bueno ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Este análisis de Ferran Monegal pues explica a la perfección a qué se debe todos estos vetos que está utilizando Mediaset para intentar limpiar su imagen. Antes de continuar con el vídeo y ponerte el audio, si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que por favor te suscribas dándole al botoncito rojo, ya sabes que es totalmente gratuito, nos ayuda a crecer y se agradece de corazón y también se agradece que comentes el audio de Ferran Monegal porque ya te garantizo yo que no tiene desperdicio. Mediaset tenía que hacer algo y como tenía que hacer algo pues tira de vetos, tira de vetos y dándole voz a otras personas las cuales estas personas como es el caso de Rocío Carrasco y otras personas a las cuales Mediaset le está dando voz, pues bueno, pues tiran por ahí para intentar limpiar su imagen, pero a veces Mediaset no se da cuenta que las decisiones que toma, pues a veces van en contra de ellos, pero vamos, totalmente. Ferran Monegal hace un análisis a la perfección de todo lo que está ocurriendo en Mediaset. Ahora te dejo con el audio y espero que por favor le puedas dar máxima difusión porque ya te, vamos, te lo aseguro que no tiene ningún tipo de desperdicio. Venga, gracias y nos vemos en el próximo vídeo. No, está muy bien visto, efectivamente la televisión enfoca solamente aquello que le parece que es rentable y la televisión entendida como negocio, pues provoca estas, digamos, desviaciones y esto de alguna manera compensa, es decir, influye en la audiencia. Ahora lo que está es el gran éxito en Telecinco con Rocío Carrasco de protagonista. Ha sido otra jugada maestra del imperio Mediaset. Es decir, de una sola tacada han conseguido negocio y lavarse la imagen utilizando el feminismo. Muchas criaturas de buena fe, empezando por la ministra Irene Montero, han picado este anzuelo. Y repito, personas que creo yo, desde mi punto de vista, lo han hecho de buena fe. Pero claro, hablemos primero del contenido y luego hablemos del continente. Contenido. Aparece Rocío Carrasco en Telecinco, varios medios ya han publicado que podría ser un contrato cercano al millón de euros y después de muchos años de silencio ha grabado 60 horas de televisión y aparece Rocío Carrasco en un documental grabado y dice lo siguiente, escuche. Cuando me devolvía a los niños en la puerta de la casa y yo al principio salía por ellos, metía a los niños, hacía que los niños se despidieran de su padre y los metía para adentro, él me increpaba y me insultaba y aprovechaba esas tomas de contacto para insultarme y para decirme te los voy a quitar, te van a odiar. Te los voy a quitar, hija de puta, te van a odiar, voy a hacer que te odien. Bueno, el documento es escalofriante, como puede usted advertir. Acusa a su marido, Antonio David Flores, a su ex marido, de un maltrato psicológico, de un abuso, de una violencia de género, de ponerle los hijos no solo en contra, sino conseguir que los hijos comunes la odien, odien a la madre, escuche. Él me ha quitado a lo más importante que yo tengo en mi vida, que son mis hijos. Me los ha quitado, pero no que me los haya quitado que hayan desaparecido. Me los ha quitado teniéndolos. Y no me los ha quitado. Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe. Bueno, el contenido es bárbaro. Audiencia, puntas de audiencia del 50%. Cinco millones y medio de espectadores de punta de audiencia. Ha arrasado con todo el resto de programas de todo el telehipódromo estatal. Jugada maestra. Vayamos al continente. ¿Qué está pasando en Telecinco desde hace tiempo? Que tienen un problema, por ejemplo, con Gran Hermano. El reality. Recuerde usted el caso de Carlota Prado, que todavía está pendiente de dictamen de juicio. Aquella muchacha que tenían en Gran Hermano, que le dieron alcohol una noche. Hubo una violación o presunta violación por parte de otro de los concursantes. Al día siguiente la metieron en el confesionario sola. La hicieron ver ella misma lo que había ocurrido el día anterior con ella, cuando ella estaba en situación de trastornada por efectos etílicos. Ella pedía que la sacaran. La Telecinco no le proporcionó ni siquiera, ni la productora, ni siquiera un psicólogo para que la ayudase. Este tema ella al final los lanzó a todos a los tribunales. Está pendiente. Tenemos el caso ahora de un muchacho llamado Carlos del Festival Cornúpeta este de Telecinco que hacen en la isla del Caribe, esto que se llama la isla de las tentaciones, que acaba de ser hace poco detenido por la Guardia Civil por abusos sexuales. Telecinco ha tenido que retirar las imágenes de Carlos de este concurso de la isla de las tentaciones. Es decir, aquí había que hacer algo y después de muchos años, muchos, pero muchos, más de diez, de estar financiando a Antonio David Flores en programas de Telecinco, en el Sálvame, en el Deluxe, en el Gran Hermano VIP, en todas partes, financiando a Antonio David Flores, la propia Telecinco, para que hablase contra Rocío Carrasco, ahora la cadena da la vuelta al calcetín y financia a la madre para que hable en contra de su marido. Esto es un poco, mire, hay un momento de ayer por la noche que me parece sensacional, cuando después de escuchar el testimonio de esta mujer, de Rocío Carrasco, sobre la que yo no voy a emitir ningún juicio porque es el testimonio de una mujer, y me parece todo lo respetable del mundo. No sé si todo lo que dice es verdad o no lo es. Es su testimonio. Lo que sí sé son las maniobras de Telecinco y cómo las organiza. Eso sí lo sé. En un momento dado, después de escuchar este tremendo testimonio de Rocío Carrasco, Belén Esteban, que estaba en la mesa de opinadores, en un momento dado, dice esto, escuche. A ver, lo que voy a decir, seguramente dirá la gente, mira esta hora, pero me da igual, ¿sabes, Jorge? Pero yo he contribuido a eso. Cuidado que el punto de catarsis de Belén Esteban es extraordinario. Voy a decir algo, dice. Yo he contribuido a eso. Veinte minutos después, Jorge Javier Vázquez, que no tiene un pelo de tonto, se queda con la copla de lo que ha dicho Belén Esteban, y veinte minutos después, él dice, bueno, yo no me voy a quedar aquí, tengo que decir algo. Escuche. Yo cuando estaba viendo esta serie documental, en varias ocasiones, también me he preguntado qué he hecho. ¿Por qué cuándo? Me lo he preguntado muchas veces, porque de alguna manera, pues yo también he contribuido, claro que sí. Pues mire, señor Monegal, como usted se ha quedado, como usted se ha quedado con lo que usted llama las maniobras de la cadena, y usted ha hablado del continente, de la oportunidad de hacerlo ahora, de haber mantenido a sueldo durante un tiempo a este señor, Antonio David Flores. Durante años, sí. Años, sí. Déjeme que, ya que usted ha hablado del continente, yo hablé del contenido. Lo que ayer contó Rocío Carrasco, es absolutamente verosímil, veraz. Había en el plató, no estaba solamente Belén Esteban, había una psicóloga especializada en violencia machista, estaba Ana Pardo de Vera, había todo tipo de colaboradores, y algunos de ellos, conocidos de Rocío Carrasco, que vivieron en primera persona, cosas que ella estaba contando y que dieron fe de que eso era cierto. No, no, yo no pongo en duda lo que dice la señora Carrasco. Digo que no sé... Bueno, dices que no sé si es verdad. Mire, los tribunales decidirán. No, los tribunales decidirán. Los tribunales, cuidado, si se mete usted en los tribunales, nos metemos en un jardín, porque todas las sentencias han sido a favor del marido. Bueno, como tantas otras veces, señor Monegala. Ah, eso es otro tema. Los mujeres tenemos memoria histórica. Bueno, no, eso ya se tocó en el programa. Es el tema más grave, efectivamente, ese es el tema más grave, cómo todavía funciona la justicia en España. Y hablamos de hace muchos años. La hija, quiero recordarle que la hija Rocío Flores Carrasco, en estos momentos tiene 26 años. Es decir, y cuando adquirió la mayoría de edad, decidió irse a vivir con su padre. Todo esto lo ha ido... Esas maniobras son... Sí. Todo esto lo ha ido... No sé si... Esto, yo lo que no quiero es un juicio, ni pretendo un juicio a la señora Rocío Carrasco. Porque el testimonio que... Pues lo ha hecho, señor Monegala. No, no, no lo ha hecho. Lo ha hecho de alguna forma. Sí. No sé si es verdad o no es verdad. Las maniobras para pagar ahora financian a ella. No. Es una mujer, aparentemente es una mujer maltratada del libro, y él es un maltratador, presuntamente, del libro, con comportamientos que los psicólogos, vamos, definen con absoluta precisión y con una claridad meridiana. Dicho eso, pues ya está. No, dicho eso no. Lleva diez años Telecinco apostando y financiando al maltratador. Eso es lo que tengo ahí a decir. Pues mire, a lo mejor a partir de ahora tiene que empezar a trabajar. Porque tiene detenido Gran Hermano, porque ya se empezaron a dar de baja los renunciantes, y había que dar un golpe de efecto. Mire, el tema de la violencia de género en Telecinco es un problema de ADN de la cadena. A mí me gustaría, señor, y digo el ADN de la cadena, porque el propietario de esta cadena, el señor Berlusconi, ya fue condenado por un tribunal italiano por inducción a la prostitución de menores. Recuerda aquellas fiestas bunga bunga que hacía en su mansión en Porto Chervo, en la isla de Cerdeña. El caso de aquella menor llamada Rubi. El caso Rubi. A mí me gustaría, ya que han hecho una catarsis, me gustaría que la cadena un día convocara a esas muchachas menores de edad en las que eran obligadas a ejercer la prostitución en las fiestas de Berlusconi, según dictan los tribunales italianos. A mí me gustaría que las trajeran un día aquí y que hicieran también una catarsis. Por eso quiero decir... Me parece muy bien. Todas las reflexiones que usted hace de calado y de largo recorrido, me parecen muy oportunas. Y de eso no decimos ni pío. Pero eso no quita lo otro. No, claro que no. Eso no desmiente la potencia de su manifestación y de su explicación en público de la vida, del infierno que ha vivido. Yo quiero tranquilizar a Belén Esteban desde aquí personalmente y también a Jorge Javier Vázquez. Lo último día que tenemos una masterclass en espera. No, pero yo les quiero tranquilizar desde un punto de vista de persona que ve la televisión todos los días. Y también tengo mi opinión. Cuando ellos tienen ese punto de catarsis que les he pasado y han dicho yo he contribuido también a esto durante años financiando o incurriendo en darle pábulo a Antonio David Flores. Yo les quiero tranquilizar. Ellos solo son un pequeño eslabón en el gran tinglado de Telecinco. Ha sido la cadena la que utiliza estos sistemas y les utiliza a ellos estos sistemas en que en un momento dado interesa por audiencia hacerle un gran planteamiento escénico a Antonio David Flores y ahora a la cadena le interesa hacerle un gran planteamiento escénico a Rocío Carrasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!